Aquello que no pensé Y así es de haber pensado en aquel Con las uvas bajo el sol Y el temor Y el temor Y el agua creyó a pie Y así es que el viento Lula le dio como el beso de la piel Y así es de haber pensado en aquel Tengo tiempo ya Y así es de haber pensado en aquel Puedo ver, puedo ver aquel que yo pensé y así es que te habéis pensado en aquel con las uvas bajo el sol. Y el temor, y el temor, y el temor es el agua de la piel y así es que el viento nunca le dio como el beso de la piel. Y allí se esconde el beso sin memoria. Y allí se esconde el agua de la piel y así es que el viento nunca le dio como el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!